China y la Unión Europea han mostrado este lunes su oposición a las acciones proteccionistas y unilaterales adoptadas por Donald Trump. En una reunión en Pekín, ambas partes han hecho frente común a los aranceles impuestos por Estados Unidos y han defendido el sistema de comercio multilateral. A ambas partes acordamos mejorar la cooperación financiera, impulsar una solución al problema del acceso al mercado al que se enfrentan las empresas de ambas partes y dedicarnos más a liberalizar y facilitar inversiones y comercio. China espera que la Unión Europea tome medidas para reducir las restricciones a las exportaciones chinas y dé pasos concretos en este aspecto. También pedí al viceprimer ministro que se una a mí para apoyar el trabajo del Foro Mundial del Acero sobre el exceso de producción. Es fundamental que trabajemos juntos para abordar ese exceso de producción en sectores como el acero y el aluminio. Yerki Katainen también insistió en un sistema comercial justo y que beneficie a ambas partes en relación a las dificultades que encuentran las empresas europeas para entrar en el mercado chino. También este lunes el presidente chino Xi Jinping recibió al primer ministro francés Eduard Philippe para hablar sobre los lazos comerciales entre ambos países.